Había usado sistemas operativos Linux en portátiles durante años, pero siempre los había instalado manualmente en lugares donde antes existían Windows o Mac OS. Hace poco, decidí gastar un poco de dinero para comprar una laptop con Linux como prioridad y obtener la experiencia comercial. Una computadora portátil confiable es invaluable cuando trabajas de manera remota. Si bien ya tengo un par, están bastante atrasadas y no están listas para trabajar en términos de rendimiento. Durante un corto tiempo, una MacBook Air M1 me resultó útil, pero terminé regalándosela a alguien que la necesitaba. Entonces, decidí comprar una computadora portátil en la que pudiera confiar. Pensé en comprar otra computadora portátil con Windows y darle el tratamiento Linux, pero las payasadas de Windows últimamente me hicieron querer simplemente no molestarme en absoluto. Lo que finalmente compré fue el Ubuntu Focus IR-14 Gen 2. He revisado tanto el Focus IR-14 original como más tarde el IR-16 de segunda generación. Me gustaron ambos, pero el IR-16 me pareció un poco demasiado grande, por lo que la versión de 14 pulgadas tenía más sentido. Eso se debió a que, de todos los factores que hay que considerar para comprar una computadora portátil, la portabilidad era absolutamente crítica para mí. Quiero poder trabajar donde sea que esté, lo que la mayoría de las veces requiere solo poder escribir, navegar y unirme a reuniones virtuales. Las tareas que requieren más recursos, como la edición de video y los juegos, prefiero hacerlas en mi computadora de escritorio. De todos modos, un factor de forma similar a un Ultrabook satisfacería mis necesidades. También consideré las laptops System76. Sus precios eran comparables y la IR-14 tenía un precio cercano al Pangolin. Se podrían decir que el Pangolin también tiene un hardware ligeramente mejor. El problema es que no me gusta la experiencia POP OS. Y la única opción alternativa preinstalada de System76 es Ubuntu. Otra opción que no me interesa. Quería poder obtener la laptop y comenzar a trabajar de inmediato y poder hacerlo con Ubuntu. Puedes leer más sobre el proyecto en mis reviews, pero también me impresionó mucho la documentación completa y el soporte de nivel profesional que ofrece Ubuntu Focus. Es reconfortante saber que no dependo totalmente de mí mismo ni de búsquedas desesperadas en la web para resolver problemas técnicos. Sin embargo, en el fondo, también me gusta el proyecto CAE en general. Comprar y usar algo asociado con él me hace sentir que estoy participando en él. Gracias. Gracias.